y hola tortuguitas que hacen en un gran vídeo tutorial al canal de torre estamos por matar al cegador de la muerte sí sí pero este en este caso tortuguitas tortugones estamos en ch5 eso significa que estamos en el ch vive sí sí señoras y señores como todos sabrán y como pocos sabrán el ch 5 y el ch 6 desde el beat que lo que da torre del demonio así sí como todos conocen torre del demonio como pocos sabrán y conocen el cegador de la muerte porque lo matan muy pocos así como yo como las tortuguitas y como los tortugones que nos da que nos da que nos beneficia al tener el vip al ir al ch 5 y al ch 6 el significado del vip no de acá en torre es que podemos subir y bajar subir y bajar por ejemplo si no tenemos el vip tenemos que estar esperando 15 minutos bueno antes era como 40 minutos bueno ahora creo que son 15 minutos quiero creer no sé fíjense en lo que viene a hacer arriba la wiki el mazmorra fíjense en ustedes no sé si son 15 minutos o los 40 minutos no sé no sé la verdad no no sé por qué yo tengo vip porque yo no espero no espero ni un segundo ni dos segundos el que tiene vip va a torre termina de matar al cegador de la muerte que es el jefe final y se gana el premio que ahora lo vamos a ver más adelante y termina de matarlo y vuelve a subir gente con el vip se vuelve a subir termina de matar al cegador de la muerte terminamos hace torre y no esperamos ni 15 minutos ni 40 minutos ni 20 millones de hora con el vip podemos volver a hacer la mazmorra sí sí señoras y señores podemos hacerlo podemos hacerlo y acá como verán estamos en velocidad bastante alta sinceramente pero bueno ahí está estamos buscando creo que la llave no pongo para para pasar ahí matamos al segundo jefe la verdad gracias por lo me gusta por los comentarios etcétera si quieren que le decía trayendo contenido de guabinados el en buen me gusta un buen like etcétera estaría estaría bueno estaría me gusta me gusta que la gente sea así etcétera eso estaría genial bueno ahí faltando poco faltando un poco para llegar al cegador de la muerte lo vamos a matar y el premio da dos cofres tortuguitas tortugones y dos cofres y nada más ni nada menos que dos que dos cofres del cegador de la muerte y que contiene el cofre del cegador de la muerte que contiene contiene el set de energía más cero no que pues debe liar etcétera después de evolución buena si no saben lo que un set de energía vayan a mirar la serie que tenemos acá en el canal la serie tenemos 27 capítulos igual sigue la serie obviamente y ahí como verán el cegador de la muerte no dio dos cofres de decir objeto pero lo más importante que con vivir nada dos cofres y sin vivir te dan uno han de cuenta que hicieron doble subida bueno ahí son dos cofres y sinceramente estoy contento porque en este caso creo que nos había tocado creo bueno acá estoy mostrando lo que da este cofre ahí está la data demostrando a la gente al público lo que van a ser de armadura de energía pendiente brazalete cubo de energía zapatos energía etcétera 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 no y está tremendo lo que van a ser el vip dos cofres hagan de cuenta que son dos subidas matamos un pájaro de dos tiros no creo que al revés la frase pero bueno y nos dio ahí un casco de energía más 0 sí sí son dos cofres doble por si doble posibilidad que nos caiga el set de energía sinceramente bastante bien me gustó abajo la dirección no voy a dejar el link a discord de guabinados ustedes son las tortuguitas los tortuguenes yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo vídeo de guabinados chau gente